La compañía Los Juglaritos, dirigida por el actor Manuel Romero, retoma el proyecto Laboratorio Teatral que dio vida a la agrupación escénica hace más de dos décadas. La iniciativa tiene como premisa contribuir al desarrollo del arte teatral y al mejoramiento actoral. Yo lo creé en el año 1977, que es en esencia mi experiencia en el Movimiento Nacional de Teatro Nuevo. Es el entrenamiento teatral, el ensayo de una puesta en escena, pero con la participación de todos, de actores de primer nivel consagrados, de generaciones como los que van a estar aquí hoy, Serafín García, Aldenay y muchos más que vamos a ir invitando aquí en el Teatro Nacional. El encuentro más reciente del laboratorio se realizó en el Salón Azul del Teatro Nacional de Cuba, donde intercambiaron actores experimentados y en formación. Los invitados, con una destacada trayectoria profesional, insistieron en la importancia de los matices para lograr una adecuada interpretación y reflexionaron sobre la función del arte en la sociedad. Para mí significa mucho. Ahí estoy aprendiendo bastante. He tenido teorías que han llegado a mí de una manera hoy espectacular, porque yo no tenía ni idea de algunas cosas que ahora sí las estoy conociendo y para enriquecerme más y aprender más, porque nunca se deja de aprender. He visto que los talleres que da Manuel son muy interesantes. Es un profesor que él no está cobrando sus talleres, pero sin embargo está enseñando mucho desde el punto de vista de preparación física, de teoría. Da mucha teoría y eso es muy importante, mezclada con la parte práctica y la parte de los ensayos y demás. Bueno, tengo que agradecerle todo lo que he aprendido, lo que soy, lo que siempre soñé desde niña, ser una artista profesional y dar al público todo lo que yo siento, toda esa emoción, todo ese sentimiento. Enseñar también, trabajamos con niños, me gusta mucho el trabajo con los niños. La compañía teatral Los Juglaritos reúne instructores de arte, artistas aficionados y profesionales. En su repertorio destaca la obra Almacén de Cuentos Famosos, catalogada como una de las más representativas del teatro infantil en Cuba. Al retomar las sesiones del laboratorio teatral, la agrupación escénica realiza un aporte significativo a la formación de actores en nuestro país. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.